Vamos al otro lado del teléfono a don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Pues nada, vengo de dar un paseo que, como tú has dicho, se puede salir ya prácticamente como... casi como... como se quiere. Como se quiere, no... Hay que tener cuidado porque sabe que va a haber un rebrote de la epidemia, ya lo están anunciando y hay que tener mucho cuidado. Don Roberto, usted es una persona que tiene mucho cariño al Partido de Ciudadanos. ¿Qué opina de la actitud de Arrimadas de apoyar otra prórroga del estado de alarma en las circunstancias que estamos actualmente? ¿Está justificado o no está justificado? Vamos a ver. La verdad es que lo de Arrimadas es una auténtica irresponsable. Y si esta tonta de lava se ha creído que con eso le van a hacer favores el señor Sánchez... Porque no ha sido solo... No te olvides de una cosa, ¿eh? No ha sido solo el votar que no a un estado de alarma, que no es un estado de alarma, que esta chiquita no puede ignorar siendo líder de un partido, aunque sea un partido que se está esfumando como un azucarillo, se está disolviendo como un azucarillo, esta niña no puede ignorar que lo que ha votado ella no es la continuidad del estado de alarma, que eso en principio todo el mundo podía estar de acuerdo en una manera o en otra. Lo que ha votado es a favor del estado de excepción, que es lo que quiere el señor Sánchez. Y ahora explicaré por qué. Pero bueno, lo primero, señoras y señores, la verdad es que Ciudadanos, así como el PSOE, ha sido el partido que más daño ha hecho este país en toda su historia, Ciudadanos es el partido que más daño ha hecho este país en los últimos dos o tres años. Fíjense, fíjate que el presidente del partido decidió no apoyar a Sánchez para investirle. Bueno, el resultado para él fue absolutamente catastrófico, pero para los españoles ha sido más catastrófico todavía. Menuda diferencia habría en España si hubiera un gobierno, un gobierno socialistas, Ciudadanos, que ya es totalmente imposible, con la chusma que hay ahora con los matones de comunistas, con los filoterroristas y con la organización criminal separatista. En fin, Ciudadanos es una veleta que tanto mira al norte como mira al sur. Antes miró al norte y no quería nada con este caballero de Sánchez y ahora mira al sur. Porque esta señora es que ya lo lleva haciendo desde hace varias semanas. Si te has fijado, a través del diario El País no hace más que lanzarle flores a este miserable de Sánchez. Y ahora va la niña y apoya no el estado de alarma, porque el estado de alarma, insisto, habría fórmulas en las cuales hubiera votado a favor hasta Vox. Lo que ha votado esta niña es el estado de excepción, porque esto es lo que le conviene a Sánchez, que está metiéndonos unos goles absolutamente impresionantes. Miren, les voy a comentar dos o tres de ellos para que entiendan lo que estoy diciendo. En primer lugar, el día 2 de mayo, en el boletín oficial del estado, salió un decreto ley por el cual los ocupas tienen derecho a empadronarse en las casas que están ocupando para cobrar la renta mínima disponible. Es decir, le ha dado cobertura jurídica a los ocupas. Eso no ocurre en ningún país del planeta. Primero. Segundo. Le ha permitido, le ha permitido, a través de otro decreto ley, el que el matón número uno bolivariano de Iglesias esté en el CNI, donde tiene ahora mismo a su disposición o va a tener a su disposición todos los dosier de los presidentes del IBEX, que ya van a ir apañados, porque ellos son los culpables de que las grandes televisiones de este país estén apoyando al gobierno. Y ahora, este matón tiene todos sus dosier con todos sus pecados, pecadillos y pecadísimos gordos. Segunda cosa que ha hecho. Tercera cosa que ha hecho. Ha cogido el otro día y ha reestructurado una serie de ministerios. En total, cuatro o cinco. No recuerdo bien si eran cuatro o eran cinco, pero da lo mismo. Ha metido un montón de directores generales y una chusma de gente de acompañamiento impresionante. Tanto es así, tanto es así, que en el plan de estabilidad que han mandado a Bruselas la semana pasada, figura que el incremento de los salarios públicos es del 6%. Una auténtica salvajada. 144.000 millones de euros. ¿Por qué? Porque suben un dos y pico por ciento a todos y luego están metiendo legiones de gente. Pues esto es lo que ha votado esta irresponsable. Pero no es ella sola, porque aquí tienes aguado que no se le ocurre ni más ni menos a este imbécil que pedir que metan en el Consejo de Gobierno de, vamos, o sea, en el Gobierno de la Comunidad de Madrid que metan a Fray Gabilondo, lo cual es el colmo. Verdaderamente, porque además este tío es un traidor, no solo es un traidor, es un traidor y es tonto, porque, hombre, vamos a ver Aguado, pedazo de imbécil, como... Don Roberto, no insulte usted a... Ah, pues no, no insulto por... No insulte ni a la iglesia, ni a la iglesia ni a imbécil Aguado, porque es que nos están mirando con lupa. Perdone, perdone, esto, el comportamiento de Iglesias es de un matonismo impresionante. Te termine usted, pero no insulte, que nos miran con lupa. De acuerdo, bueno, pues el señor Aguado tiene que saber, porque habrá leído la encuesta de Gaz3, que es una presa muy seria, en la cual, si le hincha demasiado las narices a la presidenta de la comunidad, esta convoca elecciones. ¿Y qué es lo que pasa? Que desaparece completamente Ciudadanos. Por eso yo no entiendo por qué están tan preocupados todas las series de medios al día, en este fin de semana, diciendo, es que, preguntándose, es que Arrimadas, la señora Arrimadas, ha cambiado el... ha cambiado de partner en política. Y entonces se han apresurado a decir que ni muchísimo menos. Hombre, claro que ni muchísimo menos, porque si se celebraran elecciones en Andalucía, en Murcia, en Madrid, en Castilla y León y en los grandes ayuntamientos, el ciudadano nos ha desaparecido. La verdad es que esta señora, no sé por qué, ha llegado a la conclusión de que tiene que apoyarse, de que la única manera de frenar su caída y su desaparición irreversible, es agarrarse como pueda a Sánchez, que lo va a seguir haciendo, y con eso lo único que va a conseguir es desaparecer completamente del panorama político como desapareció UPyD. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias por sus sabias palabras, cuídese usted mucho y pronto nos vemos en persona. Espero, a ver si la semana que viene. Un fuerte abrazo. Y amigos, vamos a cambiar de tema.